Pues moví la cámara porque pensé, creo que mi sombrero ya se ve, mi sombrero es de mariachi En la parte trasera, si encuentro la pared, una pared blanca, realmente mi, bueno si se vieron mi video anterior de Bárbara Ana Bárbara De Bárbara de regil, era verde, como verde, verde menta, verde no sé, y tenía paredes grises y así, pero realmente quise quitar todo, poner todo en blanco para que mis recámaras La más amplia y vi unas cosas en Shine, entonces esa pared va a traer, les voy a mostrar, unas pegatinas que son como, tienen como faros, faros que cuelan, van a colgar desde ahí arriba hasta abajo Entonces, me agradó mucho, me gustó mucho lo que, como, y aparte vienen muy grandes, es como de medio metro, o sea la pegatina Pero pues todavía no va a faltar que se enreden, son como, es de un metro más o menos Entonces, lo único que no me gustó fue que me vino estropeada, se dan cuenta, me vino en una bolsa, o sea, ¿a quién se le ocurre? Yo no sé por qué Shine no pone cajas o algo así, por este tipo de materiales porque no, obviamente a la gente, a la paquetería les vale pita Entonces, sí me vino un poquito lastimado la pegatina, espero no, no sé, no se ve así en la pared Compré también otra pegatina, que la verdad no sé por qué la compré, pero bueno, sí, realmente sí me gustó Bueno chicos, la primera pegatina que va a ser la principal de mi pared protagonista es esta, que dice Ramadam Karem Es una palabra del Islam, bueno, pero ya no voy a entrar en esos detalles Y pues vino cubierta con este plástico, que se retira fácilmente y en el rollo, en medio venía este tubo de espuma Que realmente no sirve mucho porque, pues como les dije, se dobló Sí está un poquito lastimada, pero no afectó en, ¿cómo se llama? En la, en el sticker Entonces, ahorita voy a armar todo, lo voy a pegar en ese, en esa lámpara, o sea, abajito Esa lámpara pues ya no le doy uso, ya no sirve, la desconectamos, vamos a ver cómo queda Y les muestro después ya cómo pego las otras dos pegatinas que tengo aquí a mi lado Cabe mencionar que la más larga es de 71, 70, 71 centímetros No son muy, muy, muy largas como se ve en la foto También hay que ponerlo como en un lugar muy estratégico Otra de las ventajas de esta pegatina es que viene todo en conjunto Les voy a explicar brevemente Miren, viene todo así Porque hay muchas pegatinas que vienen por piezas, o sea, imagínense ese puntito, otro puntito, otro puntito Y las rayitas y todo lo demás Pero este viene todo junto y es un mega plus porque te ahorras muchísimo trabajo Esa sí es como una gran ventaja en esta pegatina Aunque me hubiera gustado que estuviera más grande y que hubieran quedado un poquito más largas Pero bueno, es lo que hay y no podemos pedir tanto porque tampoco precio Viendo las otras pegatinas, bueno, desenrollándolas Pues nos encontramos con este resultado Obviamente una es más grande que la otra, ya sí lo podrán ver Y realmente me aloqué un poquito también comprando este tipo de producto Y no me di cuenta, o sea, inconscientemente Me di cuenta que dicen algo muy bonito las dos juntas Si tú crees en ti mismo, algo es posible Y la otra dice Attitude is everything Estos jarrones Estos yo no los compré obviamente, estos los compré mi madre Se parecen como a si fueran de cerámica o algo así Pero no, son de plástico, están súper bonitos Les voy a mostrar la foto de lo que hicimos mi mamá y yo Este, porque estamos remodelando la casa Entonces Bueno, verán la foto ahorita Y a estos, bueno, las pegatinas no les puedo decir Yo creo que les doy un 4, un 4 estrellas 4 estrellas, ¿verdad? Y a estos les voy a dar 4 estrellas igual Están bonitos, pero a lo mejor el precio hubiera estado un poquito más económico Porque están, porque son de plástico Shane vende unos forros para sillas Y mi mamá pues compró para toda la mesa obviamente Y les mostraremos las fotos aquí Y pues quedó increíble, o sea, el comedor es otro Realmente es un precio accesible Los forros son de una tela no muy gruesa Pero pues al fin y al cabo ¿Qué quieres por un precio tan bajo? Ahí venden otros que son de 200 y cacho Y que son de una tela más distinta obviamente Pero pues a nuestra serie no nos quedaban Así que ahí tuvimos que decidir por estos forros más sencillos Pero pues se ve súper padre La mamá como es fanatísima de la cocina Compró este freidor Está súper, está súper curioso Obviamente pones los alimentos ahí, los remojas en aceite para que engordes con ellos Y los compramos más porque nos encantan las alitas Y a mi mamá le salen deliciosas las alitas barbecue O sea, que salen como en todos los lugares que venden aquí en Cancón Y mejores todavía y mucho más baratas Así que pues ya compro esto Y para que ya no cerremos mucho dinero en alitas Porque realmente es un robo Y ese va a ser otro video Después de esto Sigue la ropa No fui, no vinieron tantas prendas Ah bueno, una de ellas es esta Si la pueden ver Tiene rayitas con transparencia Y me gustó muchísimo Me quedó súper bien Súper, súper bien Y una amiga pidió este Este vestido de transparencia Supongo que lo puedes usar para la playa Para, pues, para andar en tu casa Está muy fresco La calidad de la tela es muy bonita La, ¿cómo se llama? O sea, está súper bien Está muy, muy bonito Y la verdad el precio igual Está súper increíble Recuerdo muy bien Le costó 180 pesos Y fue súper bonito O sea, tiene Está muy padre Lo único que sé que cuidar Es la parte de las mangas O sea, y de O sea, las partes finales del vestido Porque tienen hilito Y se puede ir ahí Se puede ir desgastando Y se puede poner feo el vestido Pero realmente Está muy padre A este vestido yo le doy Cinco estrellas Y a mi playera Le doy otras cinco estrellas Otra persona me encargo De esta playera Blusa, no sé qué sea Pero la tela está increíble Está fantástica Y fresca Para este calorón Que nos están matando Entonces A este le doy igual Cinco estrellas Está súper padre Si me la tela Entonces chicos Pues ya acabamos Y esperemos El próximo pedido A ver qué tal nos va También Y bueno Este fue mi segundo video Y bueno Cuarenteneros Shame Lovers Este fue mi segundo video Espero les haya gustado Les sirva de algo Así que bueno Si me tienes en redes sociales Voy a estar esta semana Hasta el 28 29 de abril 30 A lo mejor A lo mucho Voy a estar Haciendo una lista De pedidos de shame Para las personas Que le quieran comprar A sus mamás O para las mamás Que se quieran autoconsentir O para las mamás Que le quieran regalar A su mamá Entonces Voy a estar toda esta semana Recibiendo pedidos Para que se pueda mandar Un envío grande Y no tengamos que pagar Costo de envío Eso sería todo Denle pulgar arriba Suscríbanse Espero les haya gustado Un saludo de todo corazón Este unboxing Si tienen alguna duda Escríbanme Síganme en mis redes sociales Facebook Manuel Verdalara Instagram Abraot Manoli Y pues eso es todo Que tengan muy buenas noches Quédense en su casa Nos vemos Hasta la próxima